Con muchísimo cariño para ti Desde Mazatlán, Sinaloa, México, América Es el recordo de Don Carlos Lizarre Coigal Se ama más a llorar por mí, muchísimas gracias por su apoyo Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace odio, yo como me contigo De veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme, no duele ni un poquito Que por nada del mundo regresarías conmigo Me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí Maldito sea los besos que tú me diste a mí Maldita sea las caricias con las que me enviciaste A no vivir sin ti, maldito sea el momento Aquel que te encontré, porque como un idiota De ti me enamoré, bendito tu abandono Porque al final de todo, vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrata Maldita sea mi suerte, porque te conocí Maldito sea los besos que tú me diste a mí Maldita sea los besos que tú me diste a mí Maldita sea las caricias con las que me enviaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento aquel que te encontré Porque como un idiota de ti me enamoré Bendito tu abandono porque al final de todo Vas a llorar por mí Que me buscas si ya no me quieres Que te ganas comerme llorando Que me buscas si ya no me quieres Que te ganas comerme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Hey compadres y benditas sean las mujeres Te vayas mi amor te lo ruego Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clava Que te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar pero no puedo Aún conservo algunas cosas que dejaste Y al mirarla siento que me falta el aire Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas más amargas Y ensayarlas cada noche a la hora de la cena No lo sé Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos puedo hacer para ya no extrañarte No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia Que no tuve cuidado Pues te lastimaba Te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste Para siempre De mi lado Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas más amargas Y ensayarlas cada noche a la hora de la cena No lo sé Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos Como rayos puedo hacer para ya no extrañarte No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba Te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste Pues te fuiste Para siempre De mi lado De mi lado Subtitulado por J.H.M. Yo sé que te acordarás, plenamente estoy seguro Verás otro amanecer, otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro, todo, todo tendré De mi vida a mí, está dentro Con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué De mi vida a mí, está dentro Eres mala, yo lo sé, con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo, chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré Mi vida será A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaño Y por eso me aburrido Con la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré Mi vida será A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaño Y por eso me aburrido Con la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera No haré No haré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaño Y por eso me aburrido Con la misma Te pagué Eh... 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 Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, esta vez defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amarte si estamos a solas La que el día es feliz que siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y sin pocas palabras la virtud te duras Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amarte si estamos a solas La que el día es feliz que siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras Eres sin pocas palabras Eres la protagonista de mi nueva historia, la que es buena amarte si estamos a solas La que el día es feliz que siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Y de nuevo al ataque, la fuerza musical de Sinaloa La banda Perreco Miren quien llegó, ya está aquí, la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, es buena para bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, no la dejan de admirar Mirenla bailar, gozando está, la quebradora La quebradora, la banda le gusta más Cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar La quebradora, es buena para bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, no la dejan de admirar Con ritmo y sabor, para Guadalajara, Jalisco Mirenla bailar, gozando está, la quebradora La quebradora, la quebradora, la banda le gusta más Cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, es buena para bailar La quebradora, no la dejan de admirar La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, la quebradora, se va para Mazatlán La quebradora, hasta California se va La quebradora, en Guadalajara está La quebradora, en México encontrarás La quebradora, no la dejan de admirar Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti, de cualquier modo Te presumo, porque eres para mí toda una reina Y me fascina, el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento, nada te lo quita Y me siento, poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mí toda una reina Y me fascina, el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Y me fascina, el saber que tú me quieres y deseas Y me fascina, el saber que tú me quieres y deseas